Maripili, espero que me dejes hablar y tengas educación porque sé que te gusta interrumpir mucho a la gente cuando están diciéndote las cosas que no te gustan. ¿Por dónde empezar? Has mentido en la casa desde el primer día que pisamos la casa de los famosos. Has difamado a todo el mundo, incluyendo a nosotros tus compañeros que te brindamos una familia y todo el amor posible. Pero no importa, de mí puedes decir lo que tú quieras porque me resbala. Pero cuando te metes con mis hermanos, con mis compañeros, eso no lo voy a permitir. Este último mensaje no va para ti, sino va para tu hijo Yoyo, que sé que no estoy orgulloso de lo que estás haciendo últimamente. Te miraste el odio, la hipocresía, la falsedad. Yo lo único que le digo a Dios y a ese público que está viendo todo lo falso que me ha dicho ella, no te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces. Ay, Maripili. Bueno, primero que todo, que aclarar que no voté por ti, mis puntos no fueron para ti, pero debido a lo que pasó después del día de las nominaciones, a ver, yo fui la persona que te acercaste a mí, me dijiste que querías empezar a jugar sola y cuando me lo dijiste te entendí, te apoyé y te respeté. No significa que eres una mujer fuerte, es más, yo diría que todo lo contrario, porque cuando te enteraste que Agua te iba a nominar, te volviste loca, no entendí. Ok, qué pena verte hablar así, porque también fuiste otros de los que yo llamé para que hicieran partícipes de Cuarto Tierra que yo creé. Maripili. Bueno, este posicionamiento me tomó por sorpresa, lo sabes. Con nadie más he tenido alguna diferencia o alguna discusión, el tema del queso, tonto, pero esta discusión que se fue acalorando y que después saliste de la casa gritando y amenazando que yo sería la siguiente nominada en las siguientes dos semanas. Y bueno, esta semana te he sentido, pues, tensa, obviamente no la has pasado bien. Te lo he dicho, que no te quite tu paz, que esto es un juego, que tú eres una mujer muy fuerte. Gracias. Y bueno, pues, la verdad es que la razón es... Bueno, este va a ser mi posicionamiento más triste y más sincero. Maripili, me siento decepcionado de ti, confiamos, confía en ti y nos traicionaste. Habíamos prometido en el cuarto no nominarnos, habíamos prometido en el cuarto no hablar mal de nosotros y lo primero que hiciste fue salir y nominar a Lupillo. Lo primero que hiciste fue salir y hablar pestes de todos nosotros. Me da tristeza, me siento traicionado, pero sobre todo la gente que nos apoya, yo sé que también se siente traicionada. ¿Qué se siente ser la marioneta de Lupillo, Rivera? ¿Qué se siente ser un chico débil, como él lo dice? Porque quien me dominó a mí con su estrategia por decir que yo era fuerte fueron ustedes. Querida Maripili, he tratado de entender tus emociones toda esta semana, pero hay actitudes que no entiendo. Como por ejemplo, hace unos días trataste de hacerme quedar mal con todos cuando tú dijiste que no me habías dado el espacio del refrigerador y a mí me gusta siempre que me digan las cosas en la cara. Siempre me gusta que sean frontales, ¿vale? Y me dijiste cállate la boca. A mí nadie me calla la boca. Maripili, eres una gran decepción para mí. Yo fui la primera persona que más te apoyé, más estuve a tu lado, más te consolé. Es más, te cuidé en todo, hasta en tu salud. Y nos traicionaste a mí y a todo mi equipo. Eso no se hace. Dos, eres una gran mentirosa, una mentirosa compulsiva. Mientes en todo. En todo lo tergiversas, lo volteas. ¿Y sabes qué? Le mentiste peor al público. Y lo voy a demostrar. Público, ¿saben? Maripili miente en todo, hasta en lo más pequeño. ¿Y saben qué? Ella nos dijo que conocía a Melaza hace años y es su amigo. Estaba ahí presente, que conocía a su esposa y le mandaba su ropa a ella y a sus hijas. Yo estaba ahí. ¿Lo escucharon ustedes? ¿Sí? Sí. Melaza, ¿cuándo conociste a Maripili? Lo primero día en el hotel cuando llegamos aquí. O sea, un día antes de empezar. Y si miente, en eso mienten todos, chicos. Estás llena de rencor, ira. Mucha frustración. Mentiras y traiciones. Es lo único que das. Me aceptaste cuando estábamos el líder que tú tenías problemas y que los ibas a... Tiempo, Romén. Gracias, Maripili. Un aplauso para el payaso de El Cuarto.